Acuerdos ya hay, ¿verdad? Para la contratación de la empresa. Su servidor no concurrió a apoyar ese acuerdo porque creo que estamos demasiado tarde, demasiado retrasados. Y creo que ya el primer acuerdo era de que se iba a hacer contratación directa sin competencia. Ahora se nos retrasa la contratación de la empresa porque se cambió ese acuerdo, se llevó nuevamente a votación y se acordó que iba a ser una contratación directa también, pero con competencia. Entonces se ha citado a las cuatro empresas que clasificaron de acuerdo a la unidad de información, perdón, de sistemas informáticos de la institución y se le va a ver cuáles son las ofertas que tiene. Este magistrado no acompañó eso porque considero que estamos bastante retrasados en el tema. Las razones serán varias, de acuerdo a compañeros del organismo colegiado, que hay que transparentar más el proceso, sí, pero también estamos fallando porque los tiempos legales se están venciendo. El tiempo, de acuerdo a la ley, para contratar a la empresa estaba hasta el 4 de junio prácticamente. Entonces ahorita se está iniciando un nuevo proceso que creo que va a llegar hasta finales de julio, si no a principios de agosto. ¿Cuál es la solución a su juicio entonces? ¿Qué solución debería ser entonces? La solución no es a mi juicio, porque yo no he acompañado porque yo tenga un juicio diferente a ellos personal. La solución es la recomendación que dio la unidad de sistemas informáticos, en donde todos los técnicos y el jefe dijeron, esta es la empresa que puede sacarnos adelante. Por eso es que el magistrado Orellana y su servidor apoyamos la recomendación dada por la empresa. ¿Pedieron el prórroga con ustedes hasta la asamblea legislativa? Se acordó de que los magistrados que votaron por la contratación directa con competencias acordaron también que se iba a pedir prórroga a la asamblea legislativa. Desconozco si ya presentaron el paquete de reformas para eso. ¿Cuánto será invertido más o menos en esa contratación? ¿Cómo? ¿En esa contratación justamente para esa empresa más o menos? No, es que no, es que mire, no podemos hablar todavía de inversión. Es que ahorita estamos esperando las ofertas. Entonces ahora se abre un nuevo periodo para ver ofertas, entonces no tenemos todavía, así, hablando en buen salvadoreño, no tenemos nada en concreto. Solo me aclaro un punto, de las ocho empresas que estaban en la lista para poder optar sus ofertas, ¿algunas de estas se han retirado? No, las ocho empresas presentaron, pero la unidad de sistemas informáticos consideró que las cuatro que cumplían eran las que se llevaron a conocimiento del organismo colegiado y de esas cuatro, cada magistrado hizo su valoración. Mi valoración fue totalmente apegada a la recomendación que dio la unidad de sistemas informáticos y por eso recomendé que se contratara esa empresa, igual que el magistrado Orellana. Los demás magistrados dijeron que no, entonces no se logró un acuerdo, entonces estamos ahorita todavía pendientes de eso. ¿Está en riesgo el voto desde el exterior, entonces? Mire, elecciones van a haber y elecciones se van a hacer. El problema es que el voto en el exterior es un voto, es un sistema nuevo, es un sistema electrónico. Se va a hacer de dos vías, de vía remota y de vía presencial. Creo que si no se le mete el pie al acelerador en este caso, podríamos sí poner en riesgo el voto en el exterior. ¿La transparencia podría verse afectada? Pues fíjense que la transparencia está dada en la gente que conoce, si la unidad de sistemas informáticos hizo la valoración, son ellos los que conocen, los magistrados desconocemos los temas técnicos. Entonces, por eso es que hay esa dualidad entre los magistrados en el pensamiento. Los magistrados dijimos que esa era la recomendación en la que íbamos a seguir y los otros dijeron que no, pero de ahí no hay mayor problema. Ya vea usted, aquí estamos presentes en este evento acompañando a la señora presidenta y el problema es que si no metemos el pie en el acelerador, como dije anteriormente, nos podemos poner en riesgo la participación de los salvadoreños en el exterior. El primer desembolso ya se hizo por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Desembolso para qué? Para el dinero que tenía un precio pasado que se iba a ir a hacer en el exterior. Mire, todavía estamos, ahorita están haciendo, todo esto lleva a una dinámica nueva. Acuérdese que hay una nueva ley de compras públicas. Ahorita se creó la unidad de compras públicas del tribunal. Ya estamos, ya tenemos al refrendario, ya tenemos a la persona que se encargue activos vivos. Toda esta organización se está haciendo y ahorita estamos ya trabajando y metiéndole duro al trabajo para sacar adelante las elecciones del 2024. El tribunal no pasa sin hacer nada. Por ejemplo, los cuerpos de cartografía electoral están trabajando desde hace más de un año. Se han identificado nuevos núcleos de votación. Las capacitaciones se están dando. Se está haciendo el preenrolamiento de los menores, de los jóvenes que van a poder votar, perdón, en la próxima elección. Así que el tribunal no descansa. Nosotros estamos trabajando. Y quiero dejarles bien claros, aquí no hay dualidad de pensamientos en el colegiado. Estamos trabajando, criterios habrán y podrán no haber acuerdos en cuanto... Pero el tribunal está comprometido en sacar adelante este trabajo que se nos ha encomendado. Y precisamente sobre ese tema le quería conversar con algún diputado de la Secretaría de la TBS que no hay un acuerdo porque al parecer hay algunas divisiones entre los magistrados. ¿Usted descarta, confirma esto? No, divisiones no. Las divisiones son los criterios, los pensamientos. Pero de ahí, personales no. Esto no es decisión de una persona. Todas las decisiones son de organismo colegiado. Si no hay decisión de organismo colegiado, pues no se van a hacer. ¿La dirección va a ser entre cuatro empresas? Las ofertas que se van a recibir son de las cuatro empresas que quedaron en la lista corta que nos recomendó la unidad de servicio informático. ¿Cuáles son esas cuatro empresas? Una es el consorcio, que es SIGOTIN, la otra es INDRA, la otra es BOAT y la otra es MSA. Son cuatro empresas internacionales, las cuatro cumplen con eso. Lo único que hay, hay algunas, al hacer el análisis, la evaluación de cada una, se vio cuál era la que mejor le servía al tribunal y es lo que ha hecho la unidad de servicio informático. Entonces, estamos preocupados, sí, este servidor está preocupado. Todo este día voy a presentar una nota al organismo colegiado para que se vea mañana, para ir teniendo mi preocupación, pero espero en Dios que salgamos bien.